que eres en el servicio señal había con si constantemente considerate a ti mismo ser ligero y luminoso y continúa siendo servicio y ten ligereza en el servicio mientras más y mientras más fácilmente estarás volando y harás a otros volar ser doble luz mientras hacen servicio y permanecer en el recuerdo mientras haces servicio son las bases del éxito no importa cuánto ruido o qué tan tamaguni puede hacer la atmósfera usa el poder del silencio y termina todo eso estabilizándote a ti mismo en el estado estable con este estado elevado tú podrás experimentar la forma abierta todo el tiempo ¿bien? 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 Om Shanti. Om Shanti. El nacimiento Brahmin y entonces el servicio es muy natural desde el día que le perteneces a Baba y haces servicio, haces Yoga, Gyan, todo esto se vuelve muy natural. Así que siempre recuerda desde el día cuando viniste al conocimiento e hiciste servicio al principio o quien sea que haga servicio. Dale la presentación de Baba. Y hay muchos temas. Vuélvanse ligeros y expliquen cualquier servicio que hagan. Hacíamos que todos escucharan el conocimiento. Así que es como un servicio. Así es como el servicio empezó. El servicio de niños. No se va. Y tomó parte de nuestra habilidad. Didi Marmohini decía que. Que es servicio de calidad. Es servicio haciendo un buen trabajo. Así que en el servicio el camino es un poco diferente. La gente en realidad hoy están haciendo. Algunas veces. Algunas veces. La gente en estos días quiere escuchar unos buenos puntos. Entonces. Es como si tienes que hacer algún programa o tienes que hacer algo, entonces se te hace pesado. Cuando tú tomas tensión, no es servicio. No se le llama servicio. Permanece feliz. Y en ese estado de felicidad, en el estado volador. Entonces será bueno. Así que tú tienes que pensar en tu vida. Que si tú tienes algún peso. No es servicio. El servicio no es solo dar conocimiento. Es Karma Yoga también. Así que hoy. Estaba con Mataji. Quien cocinaba para nosotros. Ella tenía muchísimo celo y entusiasmo. Y era así como que quiero que hacer esto. Estoy feliz de hacer esto. Así que servicio es servicio con Karma también. Así que muchas veces la gente tiene que. Como en un programa. Y hay gente. Que no enseñar a otros cómo hacer toli. Y muchos nos pedirán también que los hagamos. Cuando yo vine a Malasia. Estaba en el centro. Y mamá iba a venir. Todos querían hacer algo para mamá. Así que todos hicimos. Hicimos un montón. Y era así como que todos aprendían esto. Así que nosotros también aprendimos. Y mamá decía en esos días. Si tú aprendes. Tú tendrás que hacer también. Así que mucha gente no aprendía. Y decían no sé cómo hacerlo. Porque lo sentía muy pesado. Y ahí felicidad. Si hacemos algo por la yagya. Eso es servicio. Así como todos escuchamos en dos o tres días. que Ramesh Bay estaba diciendo. En la clase. Como que alguien le preguntó a Baba. ¿Qué servicio quieres hacer? Y ella dijo. Dame el servicio de limpiar los utensilios. De limpiar el piso. Así que mientras están haciendo servicio. Tienen que ser ligeros. Si son pesados. Pierden su celo y entusiasmo. Así que tú haces cualquiera. Pero recuerda no tener tensión. Hazlo naturalmente. Con amor. Con gratitud. Y si tú haces eso. Entonces tú tendrás éxito también. Así que Baba siempre dice que. Dame a mí el peso. Y simplemente permanece feliz. Hoy es día de Baba. Simplemente permanece doble luz. Y haz servicio. Así que hasta el punto que tú tengas ligereza en el servicio. Más fácilmente tú volarás. Y harás a otros volar. Así que ser doble ligero. Mientras haces el servicio. Es importante. No importa cuánto ruido. O no importa qué tan. Tamoguni. Pueda ser la atmósfera. Usa el poder. Del silencio. Y termina. Siempre. Por estabilizarte. A ti mismo. En el estado. Con este estado elevado. Con este estado elevado. Cuando haces servicio así. Entonces todos dirían. Que es un estado muy. Muy agradable. Muy bello. El que tienes. Tienes. Y entonces. No te sentirás. Cansado. Te sentirás. Bien. No es solo un día. Un momento. Es toda la vida. La vida entera. Como por ejemplo. Brahmavava. Él cuidó a los hijos. Él sostenía. En todos y cada uno. En los aspectos. No solamente. Habló. Conocimiento. Él también. Se aseguró. De que todos estuvieran bien. También cuando hacemos servicio. Esperamos que. Todos nos den buenos sentimientos. Podemos operar con ellos. Así que toda la yaya. También. Sigue creciendo. Y no solamente es acerca de unos días. Sino que es toda la vida. Así que si permanecemos felices. Vamos a ser capaces de inspirar. Inspirar a otros. Y hacer que tengan celo y entusiasmo. Así que recuerden este punto. Y traten de ser ligeros y luminosos. Mañana. En su rutina. Tendría que ser. Que pongas atención. Especialmente. Termina el desperdicio. Entonces. Baba dirá. Tú experimentarás. Que estás. En descanso. Todo el tiempo. Om Shanti. Om Shanti. Revisión. Revisión de la Muli Abyad. De 1900. A partir de 1969. Fortuna y bendiciones. Muli Abyad. Muli Abyad. ¿Cuál es el método. ¿Cuál es el método fácil. Para permanecer encantador? ¿Cuál es el método fácil. Para permanecer encantador? Una en la cual han mostrado la especialidad de ser encantador. Muestran la imagen de Vishnu acostado. Él está analizando el conocimiento y es encantador. Han mostrado esta imagen especialmente como un memorial de ser encantador. Vishnu significa la forma dual. Todos ustedes son también Vishnu. Son también la forma de Vishnu. ¿Van ustedes a cambiar la forma de un ordinario, hombre ordinario en Narayan? Y de una mujer ordinaria en Lajmi? ¿O solo el padre se va a volver eso? Ambos. Hombres y mujeres. Aquellos quienes analizan el conocimiento y permanecen encantadores de esta manera. Así que ¿cuál es el método para permanecer encantador? Analizar el conocimiento hasta el punto que tú analices el conocimiento de acuerdo a eso. Permanecerás encantador. ¿Cuál es la razón para no hacer churnin del conocimiento? Entonces, cuando hay churnin que es de desperdicio, no hay churnin. Si tú mantienes tu intelecto constantemente comprometido en hacer churnin del conocimiento, permanecerás constantemente encantador y no habrá ningún churnin de desperdicio. Para hacer churnin del conocimiento. Para hacer churnin del conocimiento y constantemente permanecer encantador, tienes que permanecer con muchos tesoros. En estos días cuando alguien es muy rico, se dice que tiene una riqueza incontable. De la misma manera, eres tú capaz de contar los tesoros del conocimiento que tú has recibido? Ya que es incontable, entonces ¿por qué tú dejas que se vaya? Solo es cuando tú piensas que te hace falta algo, es que tú no tienes esa cosa. Sin embargo, si a ti no te hace falta nada, entonces no puede haber falta de esa cosa. ¿Prefieres aquellas otras cosas más que el tesoro del conocimiento? Es porque tú has desarrollado ese hábito por un largo periodo de tiempo que ocurre aún en contra de tus deseos cocientes. Entonces, ¿cuánto tiempo hace desde que empezaste a hacer churnin del conocimiento? ¿Cuánto tiempo es un año de la edad de la confluencia igual a cuánto es? Incluso un año de la edad de la confluencia es mucho. Si tú lo ves de esta manera, entonces esto es algo que tú has estado haciendo por un largo periodo de tiempo. ¿No es así? Así que como es la sanscara por un largo periodo de tiempo y tú la recuerdas en contra de tu deseo consciente, es que esta conciencia no permanece por mucho tiempo en una forma natural de la misma manera. Así. Continuaremos mañana. ной Una って Gracias.